Mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la movida Estamos de party, party, todo el mundo, everybody Es como vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando La gente pide rumba, voy como Isma me salgo de la tumba El que se amarga la vida no disfruta, ponle mamba a la baby dale zumba Que te quiero ver, fuera del papel, el boca como agua lo se bebe a ver Fuera de la disco sí, la espera el chofer Y yo que pa' casa me la llevo hasta pie Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la movida Estamos de party, party, todo el mundo, everybody Es como vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando Baila hasta que se acabe la suela Ella está casada pero parece soltera Y estamos a fuego, botando las candelas Yo soy tu santa, se te va a prender la vela Estamos ready, party, party, todo el mundo, everybody Estamos vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando Ya estoy casi enabled, la noche à la noche Hola, throat,甘 crispy, el apples ¡La丈夫 o deaths a los niños! ¡ underine parfois alimento ala Y estoy que te va a prender la vela El amabilidivo mon comentarios, las Entscheidos Y esto es cuando te va a prender la cabra Que te va a prender la crawling휴� Le as BBG ¡ Libras está cincoボert SS Perlu kau sembunyi, curi panda, malu dong Kelisah resah hatiku, serasah dan tidur jantungku Hitam kaca matamu membuatku jadi salah tingkat Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu nakal Senyum genit rayuan gombal Merinding bulu kuduku Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu bina Masuk hati memeluk kunung Dalam hati yang pada bingung Aduh cantiknya kamu Bila tersipu malu Hati siapa sayang Yang tak tergoda Jelisah resah hatiku Serasah dan tidur jantungku Hitam kaca matamu membuatku Jadi salah tingkat Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu nakal Senyum genit rayuan gombal Merinding bulu kuduku Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu bina Maksud hati memeluk kunung Dalam hati yang pada bingung Aduh cantiknya kamu Bila tersipu malu Bila tersipu malu Hati siapa sayang Yang tak tergoda Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu nakal Senyum genit rayuan gombal Merinding bulu kuduku Kelap-kelip lampu di kota Kutak-kutik matamu bina Maksud hati memeluk kunung Dalam hati yang pada bingung Aduh cantiknya kamu Bila tersipu malu Bila tersipu malu Hati siapa sayang Yang tak tergoda Kutak-kutik matamu